hola gente bienvenidos a mi canal soy okimur volvemos un día más al 7 days justo nos lo dejamos en el otro vídeo hoy va a ser un día de muchos cortes ya os lo cortes de cortes sino cortes en el vídeo porque porque vamos a ver de noche ahora me voy a dedicar a coger y bueno primero vaciar toda la mierda que llevo aquí encima sigo con la voz tocada los 6 los ejemplos y me recupero de una punta de la bestia que llevo así lo dije dentro del vídeo pero demasiado tiempo a mí me lo puedo vendidos también me lo compra no surprise no surprise esto si se puede vendido de una robótica es leje y acto el vendedor sí y por qué no vendí porque estoy un parado puede ser seguramente esta mierda es que no merece la pena ni venderla me scrapea esta y esta sí estoy que vendérselo tío debe vender esta esta no la quedo y dejo dos para por si acaso no tengo ni idea estas pistolitas tampoco merecen la pena ni venderlas ni tenerlas aquí y este palo bueno tengo otro por el caso bueno va a ser un poco de limpieza voy a hacer limpiecina y vamos a coger y a coger materiales el día 20 y cuando se respaneaba el vendedor 22 se respaneó cada tres días el 25 vale vender 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 más dinero para acá no tenemos mucha pasta y que plantearse que hacemos con los métodos de locomoción y que es muy difícil por dios que más se me da mi super mario globo por esto por eso yo era de sonic porque no me hay que saltar tanto entonces hay que empezar a hacer trampas que yo recuerde y mira que no tengo lo muy bueno esto es una mierda tía está teníamos esto un generador que si no me equivoco usaba esto también necesita gasolina a ver tú qué estás haciendo dijo de momento nada pero hay que meterte ahí hierro a punta para así que debe meter otros 1500 de hierro porque no está un montón toma fundos nada de madera me voy ahora mismo la mina voy a tirar de pico 150 de este porque porque si no me equivoqué hemos subido de las trampas entonces ahora tenemos que tener más trampas la de trap que tenemos entonces claro quiero subir esto para no tener que gastarme puntos aquí tío que es 12 no nunca lo 12 y me es como que dices chaval intelecto level 4 vale intelecto de las 6 intelecto de veces podríamos hacernos la moto pero es que la moto si no recuerdo mal pedía 150 o 300 de acero ya que era el el chasis lo que pedía si no bueno ya sé que no lo sé hacer a sólo pide 37 tío bueno es cara qué más pide handlebars qué pide 7 esto no sé si lo tengo las ruedas no sé si tengo ruedas no tengo ni un motorcito no tengo ni un motorcito no tengo una visión no la puedo leer porque la tendré hecha claro ahora para conseguir los motores mira tenemos electric fences esto se lo se hace el generator bank porque hay un mecánica el par eléctrico el par es barato vale lo sé hacer porque esto daba luz para hacer los motores necesitaba otra pieza tío que no creo que era la nueva esto lo quiero subir también lo de moderlo de fuerza nivel 7 con dos puntos duda cuál era la gente gracias 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 rachet impact�� � el rachet tío rachet Voy a coger esto Steel Tool Parts Mira De level 1 Pero esto me daría un motor Mira Steel Tool Parts, Forger Steel, Mechanical Parts Spring, Ductape, vamos a ver Ductape, Steel Spring, Mechanical Parts Esto no tiene que estar aquí Y necesito también carbonetazame de pólvora Y ahora necesito también Steel Tool Parts, Batom Parts Bocos, Forge Parts Bocos, Forge Parts Bocos, Forge Parts Bocos, Forge Parts Steel Steel, no Steel Tool Parts Pero esta no Steel Tool Parts Y quiero hacerme un bat Ya no sé cómo se hacía Hatchet Hatchet, eso A ver, ¿cuánto tarda esto? Dos minutines, vale Vamos a poner el este Venga Vale ¿Cómo voy de comida? Hostia, si me estoy muriendo de hambre No me decís nada Que tío soy Ok, te mueres de hambre Recordar, seguir el sorteo activo Cuando suba este vídeo De Aza Islam No sé por qué No me sale de Aza Islam Veo zombies y mi cabeza dice Seven Day to Die Vamos a ver Uy Se me ha ido un segundo cerebelo Claro, la cosa es Donde lo pongo Para que no me ¿Qué coño es eso, tío? Bueno, no lo voy a ir de noche Pero qué coño es eso, chaval Mira, lo puedo poner aquí Que a las malas lo puedo proteger Venga Y aquí había que meterle No, había que meterle motores Pues me enfado y no respiro Me voy a coger uno de esos Un café Y me voy a mirar Ala Me enfado y no respiro, tío Y comete algo más Hombre, estás muerto de hambre Esto tiene que decir Venga, una de esas usa Me voy a mirar, gente Y luego nos vemos Hay que coger Hay que, veis que necesitamos Mucho material Hay que dejar esto preparadete Mira, podríamos haber cogido también Directamente ya El martillo Hoy va a ser día de mucho corte Empezamos ahora Con el primer corte Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto, esto, esto Esto Y ya si me dais Esto Esto Este no De uno, de cuatro Este A ti te voy a dejar haciendo arena Que no tengo A toda Entonces estás con el martillo Y tú no estás haciendo Nada Así que, gente Lo he dicho Perdón Me voy a mirar Voy a cerrar aquí Por si acaso Quita esto Pon esto Y quita esto Y pon esto Oye, que esto Ha fraguado bien, eh Mira, quedo aquí una Y aquí está todo ya La entrada ya es de hormigón Por si acaso Y aquí habría que poner Por lo típico Mira, ese está sin cuadrar Sin mejorar Ese ya se puede poner Pues todo esto Hay que poner aquí otra filita Vale Me voy a minar Gente Nos vemos En un ratito Si consigo llegar ahí Ahora Ahora nos vemos La gente está aquí minando Pero os juro Que he oído un zombie Golpes Muy melacliado Mira Estoy mirando a lo loco Es que aquí hierro Va a parar un tren, tío Está todo lleno de hierro Piques donde piques Mira Hierro Hierro He conseguido ya un stack Mira, mini pico Piedra pop Que sí, gente Que aquí hay algo Espera Vámonos para abajo Pero vámonos para afuera No sé si lo veis vosotros Yo lo digo muy tenue Del lado derecho De que este juego Tiene el sonido Sí, ahí sí Sonido un poco rotito Pero las veces ¿Por dónde están intentando entrarme? Porque yo realmente Estaba tomado por saco De ahí Estoy con el botón Mira Ah, bueno Encima fui con el inventario lleno Y ya estoy incumbrado Porque soy idiota ¿Dónde están? ¿Me he salido para nada? ¿Pero a que lo oísteis? Míralo, tío ¿Dónde hay un lobito? Espera Vamos a hacer una cocina Vamos a dejar aquí Concreteando el miss ¿Cuántos? Mil y pico Perfecto ¿Para qué me metí Toda esa mierda encima Para hacer esto? Ya, ya la tenemos Y vamos a ir a por coches Y no sé qué hacer, gente Lo hacía hasta un segundín Ajo Espera Ahí Que quiero Ya, el pico está fino Filipino, ¿eh? Venga Va a abrir a la cabeza Esto no Esto no Repara que se me cago el pico ¿Dónde está este señorín? Vino Que vida Que vida Tiene Toma Se me olvida que estás de arce rojo Uy No pay No juegas Ahí ¿Dónde estás? No tengo huevos Este de juego No tengo huevos en el juego He hecho ahí porque tocado Sin querer la cámara de la niña Y le quito el volumen He hecho Uy A lo mejor está Los bebés cuando lloran así Es que están diciendo realmente Papá cabrón Mamá cabrona Hacerme caso Este puto Sí Creo que un día Si tuviera tiempo Recuperaría En un vídeo Todas las veces Que intento entrar a mi base Y me caigo Y me daría por un episodio Sí Tranquilamente De 30 minutos A ver Voy a dejar haciéndose Algo de comidina Mete aquí Sobrao No sé Unos filetes Grilled meat Porque no tengo huevos No No sé ¿Cuántos grilled meat puedes hacer? Cinco Cook 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 A ver gente Que Es que me ha llamado la atención Es interrogante ¿Por qué estoy encumbreado? Llevo grasa Llevo algo A ver comida ¿Qué más llevo aquí Que pueda guardar? Al café Pero me falta cemento Ahora tendría que Fundir más piedra Para sacar más cemento Porque cemento No tengo más 6 de madera Solo Bueno Toma No coños ¿Y tú como que estás funcionando? Con nada Te llega Para hacer Fue el 28 Sí A ti te llega Se lo he cogido 4 A ver Un momento Guarda la torreta Hasta aquí Guarda esto Guarda esto No sé por qué guardo eso La verdad Guarda las baterías Que hemos descubierto Que no sirven para nada Esto es un arma Realmente El frente post Vale gente Guarda el rifle Que no lo quiero parar A ver ¿Qué narices? Ahí Dame un par de filetes Anda ¿Es ese interrogante? Esa exclamación Interrogante Buenú ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso tío? Anda Mira La de matar a Spider La tengo La de casa Bueno Te veo Me dio ¿Eh? Como son Esto se hay que Que golpea ¿Dónde? Anda Mira Esto que he quitado Tío Este arma Me encanta Ya ¿No? Pues le voy a hacer escaleras Aquí Si es que no puedo Ni salir yo A por aquí Y no Ya está Bueno Vamos a agarrar la motina Vamos a probar La mierda Esta A ver Como funciona Quitamos coches Eso no creo Eso no es un coche Eso es basura Mira Allí hay un coche Vamos a ver Cómo funciona eso Estamos Con el alimento Una mierda Tío Oh Qué liada Estoy haciendo Venga Oye Esto también Tiene que beber ¿Eh? Ahí dentro Habrá un coche A ver Bueno Lleva el palo Que gastar munición Puedo gastar Sí, mira Esto que da Rack 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 ¿Qué significa esto? Hostia Da hierro, tío No es que sea la panacea eso de hierro Pero no está Vamos a por ese coche Vamos a buscar coches Alguno me tiene que caer un motor Necesitamos motores Uy Yo creo que al final me voy a tirar a hacer la moto Y cuando me la haga El cabrón del vendedor la va a poner a la venta Podemos esperar hasta el día 25 Por probar No me he fijado que mal Motor no Venga, voy a buscar un sitio donde haya un montón de cochecitos Y nos vemos ahí Vale Voy a ir a por una Coca-Cola y cabrón Un coche Aquí no se si está, tío ¿No? ¿Porque está sin tocar? ¿De acuerdo si me estoy metido en un sitio que no he limpiado? Pues sí A ver Oye, el inventario Es crack Los filetes estos Son una mierda Ahora que hay que ponerle salsa A ver De momento me está dando lo mismo que con la llave inglesa, tío Lo mismo Juraría yo que la llave inglesa me daba esto también No estoy No hay nada aquí dentro Una papelera Ah, esta es la que tenía el otro Uff No Ahí voy a buscar más coches Si no Me hago lo otro Es que no me acuerdo En esta parte del Alfa 19 Te lo pusieron ahora De la F19 Estas herramientas Y no las llegué a usar La verdad se ha dicho Nunca me dio por Mira, aquí hay tres cochecitos Nunca me dio por usarla Nunca me hizo falta Entonces Claro Esto Hay oportunidad de que me dé Es que no lo explica tampoco Yo no Esto no sé Muy bien No, no hice nada Disasemblea A ver ¿Cuál era la otra gente? Escaving in persa Las geoperatios Impact driver Impact driver Impact driver Necesito el impact driver Es tematic ¿Y esto qué faz? Es que pone lo mismo No es caro de hacer Tampoco Impact driver Y esto que necesito Es tematic Y si no O sea, no se aprende Te tiene que tocar Vale Y esto lo mismo Le doy con la wrench A ver Bueno, voy a romper Unos pocos coches más Con esto Y si no Los siguientes Lo doy con la wrench Con la llave inglesa Y comparamos A ver Claro, le voy a hacer Un aparcamiento De estos De una gasolinera O algo Mira, un motor Vale Ya tenemos un motor Está chirurlo Vale Pues me voy a Este es justamente Lo que nos está Queda, tío Porque si no Me estoy manejando Aquí Es que no se va a meter Esto Y esto Venga A echarle más de comer A esto Ya está Llenita Me voy a romper coches Gente Nos vemos en Hoy Me ha roto Ah, sí Llevo una sudadera De Green Lantern Que el símbolo Lógicamente es verde Entonces si te das cuenta Eh Mi pecho Es que Tengo pocas cosas Que tengan algo verde Y siempre estoy con la misma Chaqueta Este Oki no tiene más Más ropa Voy a No sé Suscribirme Simplemente Para que se pueda Comprar un jersey Por el chaval No, tengo Sí Lo que pasa Que como tiene cosas verdes De hecho Bueno Me lo tapo con la bufanda Y no me se ve Eh Eh Bueno No ha estado mal Mira He conseguido Aquí hay más coches Y estoy pensando Que ya que me estoy acercando A la misión ¿Un Tumbo Pompil? Ah, es una La mierda esa Mira Voy a intentar romper eso A ver que me da Y Esta vía A 200 metros De la misión Pues no vamos a hacer La misióncina Ya que nos hemos acercado Tío, esto Hostia Una de miel Qué bien Que es un camión militar Ni se puede romper 2500 Chaval Dará algo Merecerá la pena Tía 2500 Es una locura Hombre Las piezas de coches Me ha dado una luz La tela La mierda en sí Bueno Mira, 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 mira Otro motor Pues también da Es bueno Es bueno Ya, eh Da poco, eh Porque en el fondo Si os dais cuenta Está dando mierda La llave esta La tengo ya media cascada Yo creo que esto Va a desaparecer No tiene capas Tiene demasiada vida Para tener capas A ver Ves, no tiene capas Bueno Ya tengo cuatro motores Gente Mira, otro Cinco Ya está Ya Romperé cuatro cochecines Que haya de camino Para que allí Guardamos las cocinas En la moto Porque en el fondo Estoy tonto Y me he venido Con todo el inventario Hasta arriba Pero mirad, eh ¿Dónde está mi motina? Vamos a sacar la bate Y me ha molestado Tres zombies Les he pegado Dos hostias Mira Guardamos Esto 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 y esto Que ya no se va hasta tal Esto que no se va Hasta quear Esto y Y no tengo ya hueco, tío Uff Voy con pocos huecos Mira, eh Uno, dos, tres, cuatro Cinco motorcitos Yo creo que con esto Y este y gasolina Hemos sacado Para poder darle caña A la auger Bien, eh Me ha molado Ciento catorce De estas Trescientas Biomechanical Par Sesenta tubitos Está guapo Esto a las malas Lo tiro Pues Lo que os digo Gente Nos vamos a ir A hacer la misión Sí que me voy a parar A romper todos los coches Que vea Voy a acabar de destrozar La La mierda esta Y nos vemos Donde la misión Y ya está Y dejamos el vídeo Está guay Chao Comío Y Ya estamos aquí Es esta Estera gigantesca Macho Bueno, son las doce No está tiempo Esta es de limpiar Vale Entonces vamos a hacerlo bien Me dio Me cago Me cago un segundo Veo la fe Lo quita Voy a lotear Vale, hay uno por aquí Espera Porque me vas a tocar La moral A ver Venga Venga Vas a venir luego Y sé lo que va a pasar Tal palico Me paré a coger otro coche Y me dio Otro motor Y esto lo impide el radiador Porque es que Si no No tengo yo espacio Para mierda Mira De momento Oye Oye ¿Cómo se hacían los molotov Molotov? Pues vamos a ir aprovechando Y haciendo molotov Bueno, venga Luego reviso Que estoy aquí 8 más 8 es 16 Más 2 son 4 Más 5 es 6 Un celular Eh, paso Uy Por aquí Me he perdido Acabo de empezar Ay, mira Comidina Uff Qué pena, tío Porque sí que me venía bien Que no me traje comida Necesito agua Necesito ¿Dónde? Aquí hay una cocina ¿Dónde? Hola Majo Quita ¿Alguno? Quita Quita Mi madre Parque una empana Vale Vamos a la cocina Go to the kitchen No sé yo No sé yo Si me darán comida Dos botes vacíos Hay una recetina Vegetable Steve recipe Youth Vale Vale La sopita que hay ya Directamente Usar Leche Estoy Ahora Nada, que me crece la cabeza a ratos, tío Otra Otra latita Que me voy a tomar Vale Perfecto Yo creo que con eso aguantamos Una Y por si acaso Eso también es que las sopas se alimentan una mierda Listo, listo, listo Listo Lo que no entiendo es por qué Aquí hay archivadores Sí Recetas No 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 la tengo Venga Scrap Scrap Bogotov Más ¿Por qué no puedo hacer más? Por la gasolina, tío No Se va por gasolina En la moto Claro No va a tener yo aquí encima Ves aquí me da la luz ¿Dónde ibas? Este contaba, ¿no? Estos son de la misión Oh, yeah Oh, yeah Uy Me cago en tu padre Me cago en tu madre Y corre encima Que esferalilla Que no vengas Tafullas Encima que llueven zombies del cielo Que se atasca, tío Que se atasca el puñetero botón Quita Quita, quita, hombre La desgracia humana Hostia No es de la misión Pero Vamos a tocar las narices ¿Ves? Ala Ya no Sí, quiero esto Quiero esto, gente Eso no No daba nada, ¿no? O sea, poner un váter ahí dentro Me voy a dormir Me he tocado las ruedas sin querer Esta vez sí que he sido yo No ha sido Y esto lo llevo encima Venga, gente Os hago una pausa Para no verme acabar Ya está Creo que va a haber más Un poquitillo Muy poco Buscamos con una buena idea Venir a hacer la misión Sin un hueco elementario, ¿sabes? Mira Una gatita Que me tomo ya también Porque no estoy Nada alimentado Pero nada de nada, tío Que es que lo bueno Es que Aguanta por saco Coloca ¿Qué más puedo tirar? Eh, a un toto Tadá Tadén Tadá Tadá Oh, es que me gusta todo Bueno A ti ¿Esto? Mmm Me lo llevo Me lo llevo Que a lo mejor me lo tome Venir ¿Tú corres un poco? Sí No Y me dio, tío ¿Cómo me dio? Qué escarosa Que eres normalita Que quieras Quita Hostia Esa sí que me ha molado Una de level 5 Para mí solo Pero una de level 6 Bueno, mira, también También Vamos a un level 3 Esa mierda 200 monedas No No No, no, no Ya estoy encrumbeado Venga Encumbeado Sobrecargado Que palabras In Spanish En inglés Bueno, sí De eso llevo Water no quería tocar Porque no llevo Esto llevo encima Estoy haciendo el camino ¿No? Porque hay luz Mira que hay uno Anda, mira Un cajón Tres Quita Que tira ese cajón Una Dos Hostia Ocho Dos De madera Ay, no sé qué tirar Gente No sé qué hacer ¿Cuánto me das por esto? Es que me da 200 Si está 152 Y esto me das 125 125 O sea, solamente esta Pues que si quieras Me cojo esto Y fuera, tío No la voy a tirar Que es un 100 de experiencia gratis Ya está Scrub Aceite llevo encima Ey, que tengo que buco Una lacha Ah, mira Ganzugas Ya tengo un montonazo ¿Eh? Abrimos esto Esto Y Vale No estoy pensando Si llevarme eso No Voy a guardar solamente Lo que valga mucha pasta Lo que no valga pasta Paso Scrub Scrub ¿Por qué? ¿Por qué estoy escapeando esto? Scrub Esto también La cola está llena ¿Con qué? ¿Yo botéla encima? No Si no llevo botéla encima Tiene para qué quiero esto Fuera 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 Hostia Que no tengo arma Con la tontería ¿Cuánto vale esta batería? 29 Scrub Queda 120 de plomo Y así no me da por saco Tiene estos 33 de plomo Venga, vamos Por si acaso Yo creo que lo estoy haciendo bien Que estoy yendo por donde tengo que ir ¿Por qué no salta, tío? Voy a comer un poco Más comidita Más comidita Hasta que no lleve 10 Mira Parece todo Usar Anti Search Venga No ¿Ya está? Ay, micro guava Dos de agua Hostia Ah, ya tengo la T Estoy hoy Tres golpeones, eh Se está preparando esta mina Vamos Ya se va a ayudar Que me lo he cargado dos De un batafa Ah, no Ya era mucho Ah Quita Y Ah Quiero recetas Esto, ¿ves? Zapatos Aquí está Carbón Mira Lopetro Vamos Me lo llevo Me lo voy a llevar así para casa Venga, gente Mira Vamos Estaría bien Vamos a sacar la pipa Por si acaso Viene Wittress ¿Para acá? ¿Para acá? No ¿Para acá? Dios manche ¿Pero cómo se sube ahí? ¿Qué hace? Va a subirse Ahí Me lo pello, tío Ahí Mira Aquí Esta me la tomo Y ya está Hombre Esta sí que alimentaba A ver ¿Dónde estoy? Aquí estaba antes Agua ¿Dónde estoy? Mira Ay 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 Me caigo, de verdad A ver Ajá Sí Aquí Ah, vale Ya me acuerdo Hola Ven 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 también Ven Espera No viene esto Uy Te abanican la cara Los muy cabrones ¿Sabes? Al final Sí Me llevo el papel Si es que Nada Fuera Cogí a la silla Venga Vale Que no he revisado Vale Mira Nada Es que voy a por lo que voy Voy a por recetas Y a matar Directamente Ah Por el luz No tengo hueco Y me gusta cogerlo todo Mira Esto sí tengo Que no estaban mis planes De hacer esto Gente Ya lo sé No estaban mis planes Tío ¿Qué coño? Aquí no hay perros Aquí había perros Mira ¿Sabes lo bueno? Hostia Qué rápido se mueve ese Feralín Que te vi Uy Venga Vamos a jugar un poco De esta mina Vale Quieto Uy Me dio Que que se quede Frenado Tío Ah Por saco Manía Tío De quedarse Ahí ¿Qué coño es eso? Ja Mira tú Tío Estoy fatigado Anda Dame vitaminas Anda Dame una moto Cago Crap Tú 300 300 La carne La carne Puto Buitre Ay Estoy mirando el micro Por no perder el coche Baja Verás Cago Ya No sé qué hacer gente No tengo A ver Quédase Qué va a dar aquí A ver Qué hay aquí Esto me lo llevo Usar Usar Venga A ver No vamos a alimentaos Scrap 137 137 Tiene un nivel 4 Tío 152 Y está Claro Es que Qué hago 320 Y esto 152 La rompo Ya me caerán más Un pico Level 3 Y otro avance Solo tengo dos forjas Con lo cual Sería mañana Otra forja Me lo sé hacer Yo Scrap Scrap Todo Fuera Ni miro para atrás Y ahora me voy a ir A donde está mi moto Para allí Pues de momento Me tiro aquí Parkour 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 Me voy A cobrar Y a hacer cositas En casa Gente Yo creo que ya Hoy lo vamos a dejar Ya por aquí He conseguido A la tontería Seis motoracos Que no está nada mal En el siguiente En el siguiente vídeo Estás pensando Tío El vendedor te va a dar cosas ¿Dónde las guardas? Fue luz Me han pasado 10 minutos De ¿Cuántos segundos? Un poco madurado Los energésicos No Lo que te tomas Es el Esteroides Como no uso de eso Todo esto es natural ¿Sabes? No tengo espacio En el inventario Y mi casa Mira Voy a casa Voy a casa Que ahora nos vemos Venga vaciado Me he curado la abrasión Que era con ese buen kit No me di cuenta Tío Que estaba abrasado Y Bueno vaciado Vaciado Ah Que es la Que no me da nada Tío Me voy a quedar como aquí Vale Rayward Que vedazos Tío 25 granadas Tío Bien 25 granadas No me lo pienso Ah Que había acabado el tier 3 Todavía queda el tier 3 Venga 800 metros Y Es mejor que la que tengo No Esto es mejor que la que tengo Esto es mejor que la que tengo A ver Esperad Que no me entero Ah Ya tengo una de estas Y esta es Da 10 Y esta Da 10 Entonces no entiendo Pero esta A ver Espera Tengo que hacerlo así gente Esto es unos 8 Cerran las 9 ¿No? Tengo que compararlo Así Dame A ver Repair Y repair Ven Me subo la moto I'm so stupid Girl Esto 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 Y esto Y esto Y esto Y esto Se tienen que venir conmigo Bueno Y esto Y esto Y esto Y esto Todo esto Lo que suelo llevar en la moto Tanta gasolina Tampoco es necesaria Así que esto Me lo llevo Vamos Ya sé que estoy encumbrado No te preocupes A ver Y ahora Quita esto 11 Y esta Tiene 10 Y esta Se la modifico Tiene 1 2 3 4 Y la mía 1 2 3 4 Vale Con esta 10 10 10 10 5 20 10 10 10 5 20 Son iguales Son iguales Gracias que tienen que ser iguales Pero bueno Voy a ver Hasta un repel kit A ver Esto no O este si Es que no lo sé Vale Vender 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 Y te vendo Esta Y esta Esa me la quedo Esa va a ser la mía Y ahora Hay algo más Se me hay que vender Esto no Esto lo voy a escapear Este es mío Esto te lo vendo Esto te lo vendo Esto lo rompo No hace la pena Y esta es la mía Esto Esto Y esto 4.000 Creo que no hay nada más ¿No? No Vale Vamos a esperar Al día 25 Antes de aprender A hacer la Oja Que putada Tío La moto Pues claro Ni siquiera vende Recetina De la moto Y así me ahorra Va a gastar puntos Esto Esto Estaba guay Tío 3.000 Me lo llevo Me lo voy a llevar Ven gente Dejamos el vídeo por aquí Ya al final me ha quedado Un poco más largo De lo que yo quería He hecho una pausa Para poder hablar un poco más Si no No podría hacerlo Lo dejamos Día 24 Ya os digo A lo mejor notáis saltos En el tiempo Voy a ir En el siguiente vídeo Voy a ir tomando poco a poco La intención de este Pero si hay que quedarse en casa Vamos a dejar la casa maqueada E intentar Acabar el tier 3 Para que Esto varíe un poco Porque ya se te cuenta Que voy a la misma casa Más menos Todo el rato Lo mismo No hay dificultad Hay que subir un poquitillo Así que voy a mejorar la casa Vamos a hacer Dedicarnos a la construcción Un poquitito Y ya en el siguiente A ver si para el siguiente Acabamos también Los tier 3 Hacer misiones rapidinas Para poder hacer el tier 4 Y que esto varíe un poco Si no El juego llega un momento Que ya veis que se va repetitivo Hasta que no encontremos No sé La dificultad ya está Bastante alta Ya estamos a una más Así ya está en insane En demente No sé No sé Bueno Lo he dicho No me enrollo más Que me enrollo más Para despedirme Bueno gente Muchas gracias por verme Oye Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Cualquier comentario Like y si os ha gustado Y cuidaros Pasadlo bien Chao